Por los municipios con más alto riesgo de racionamiento de agua en el Valle del Cauca, debido al fenómeno del niño, la unidad ejecutora de saneamiento continúa la socialización del decreto 003 que invita a los alcaldes a tomar medidas para garantizar el ahorro y uso racional del agua con el fin de que no se presenten racionamientos como ocurrió en años anteriores en el departamento. Ya la próxima semana nos desplazaremos todo un grupo que ha conformado la señora gobernadora de apoyo y asistencia técnica en Cermanuevo, que es un municipio de alto riesgo para presentar escasez de agua y por consiguiente los racionamientos que nadie quiere que eso ocurra. Los primeros municipios intervenidos por la Valle al estar en riesgo de racionamiento fueron Viges y San Pedro, donde se realizó un plan de asistencia técnica para evitar consecuencias en medio del fenómeno y en otro se realizó capacitación a la comunidad para el ahorro de agua. Hemos desarrollado un ejercicio conjunto de capacitación, de educación, de refrescar memoria, porque esta no es la primera vez que ocurre en nuestro Valle del Cauca. Esos municipios han sido Viges, hemos hecho la socialización, hemos hecho la socialización también en Praera, en Florida y en Candelaria, hemos hecho la socialización también en San Pedro, hemos hecho la socialización en Guacarín, Ginebra. De acuerdo al cumplimiento del decreto por parte de la comunidad en los municipios, se pondría en marcha un plan de contingencia para garantizar el consumo de agua en las comunidades donde hay mayor riesgo. Gracias.